Wachiturro Esta noche los cumbieron, levante los brazos, los wachiturros tiran paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso, va para adelante y tirate un paso Wachiturro Este movimiento pa' que mueva el rosquete, muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comerte, muévelo, muevelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva el rosquete, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comerte, muévelo, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tiene novio déjelo, déjelo, muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, si tiene novio déjelo, déjelo Wachiturro Esta noche los cumbieron, levante los brazos, los wachiturros tiran paso Esta noche los cumbieron, levante los brazos, los wachiturros tiran paso Tírate, tírate un paso, tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso, va para adelante y tírate un paso Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Un wachiturro ma, de noche salimos para el baile Mujeres discotecas, bailoteo Wachiturro ma, las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Wachiturro ma, de noche salimos para el baile Mujeres discotecas, bailoteo Wachiturro ma, las mujeres se dejan envolver El ritmo de moda atrevido Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Toma, toma, toma por guacho atrevido Toma, toma, te confundiste conmigo Toma, toma, toma por guacho atrevido Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar Wachiturro Ella quiere látigo Ella quiere látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Wachiturro Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, qué Tírate un paso Va para adelante y tírate un paso DJ All right, splash Esto es Hamster Record Guachitura